Bueno, bienvenidos de nuevo a Sendless on Zero. Tenemos nuevos códigos otra vez. Tenemos dos nuevos códigos promocionales seguidos como celebración por el lanzamiento del juego. Tenemos el primero, que lo van a estar viendo ahora en pantalla, Sendless Launch. Son 60 policromos, 60 piedras, más otros materiales. Y después el segundo, que lo van a estar viendo ahora, es Sendless Gift, que son otras 50 piedras, 50 policromos. Entonces, para que puedan ver bien cómo canjear el código, vamos a verlo ahora en pantalla. Por acá estamos ya en el juego. Para poder canjear el código, nos tenemos que venir hacia este lado, donde dice Más funciones. Después vamos a ir a Código de canje y acá introduciríamos ambos códigos. Ambos códigos los reclamamos en el momento en el correo. Vienen acá y en el correo. Yo, como ven, ya los reclamé. Y eso sería básicamente todo. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún otro código promocional, que van a estar saliendo seguramente bastantes, principalmente ahora que acaba de salir el juego. Y les deseo suerte a todos en las tiradas. Hasta la próxima.